Vamos a invitarla a bailar la gente. Guapango significa en el tablado. Cuando se habla de guapango, se habla de bailar en una tarima. A como quieran, a como puedan, el chiste es golpear la tarima. Entonces, mis compañeros van a pasar a los lugares, van a sacar a bailar las personas. ¡Adelante, chavos! ¡Si se lo quieren llevar, pueden llevar! ¡Gracias! ¡Están gorditos! ¡Oh, si es bueno! ¡Falendo, chavos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! No sientes lo que yo siento No sé qué será de mí El querer y no poder Es un terrible tormento El querer y no poder Es un terrible tormento El querer y no poder El querer y no poder Es un terrible tormento Y es contigo el padecer Con un mal de sufrimiento Es un momento de responder Manda de adiós el momento Manda de adiós el momento Si no te quedas conmigo Si no te quedas conmigo Del mundo no quiero nada Gracias por ver el video